Saludos y bienvenidos a este vídeo sobre Super Dodgeball Beats, un juego de PlayStack y desarrollado por los españoles Final Boss Games, que ya tenían un juego publicado en Xbox One llamado Vesta. El juego que salió a la venta en Switch, PlayStation y Xbox One el pasado 12 de septiembre lo tenemos disponible en la Microsoft Store por 14,49. En este vídeo os voy a hablar de los logros del juego y os voy a mostrar un pequeño gameplay de unos 10 o 15 minutos donde vamos a ir viendo qué tal se desenvuelve el juego en Xbox. Yo hago ya un spoiler y os digo que a mí se me da bastante mal. Bien, pues los logros de este juego son, a simple vista, bastante complicados si se os dan este tipo de juegos tan mal como a mí. Hay de ganar el primer torneo. Yo desbloqueé uno ya porque he jugado un par de partidos. De ganar tu primer partido. Seguimos. Hay de ganar tu primer torneo. Desbloquear todos los los equipos y mascotas. Que no descalifiquen de un torneo. Jugar 100 multiplayer. Multijugador es solo local. Uy, perdón, no quería darle aquí. Multijugador es solo local. ¿Vale? Así que lo tienes que bustear con otro bar, ¿no? Ese logro. Ganar una liga con una medalla de bronce. Completar todo el códex. En los códex estaba aquí, si no me equivoco. Y conforme va desbloqueando cosillas, pues va desbloqueando el códex. Cada vez que acaba un partido, este refri os rellena una barra y cuando la rellene os da algo aleatorio. Se supone que es aleatorio. Yo pienso que es aleatorio. Usar un ítem de sanación de un enemigo. Hacer 18 power-ups en un simple partido. Eso lo vamos a ver ahora en el gameplay. Conseguir un 100% de bits. ¿Cómo traduciría eso? Bueno. Hacer un 100% de las notas. Ya os digo. Ganar 100 partidos. Ganar una liga legendaria sin usar ningún power-up. Conseguir un torneo en platino en nivel legendario. Así que, ya os digo que es bastante complicado. Aunque ya he visto gente que completó este juego, ¿vale? Bueno, ya que hemos mirado los logros, vamos a ver un poco de gameplay. Aquí en el menú principal podemos entrenar. Que es simplemente entrenar las canciones que vamos a ir desbloqueando. ¿Vale? Pero no vamos a jugar aquí. El multi, como he dicho, es local. Vamos a hacer un campeonato. Al principio solo tenemos bloqueado el campeonato Nedenomato. Supongo que nos lo pasamos y vamos desbloqueando los siguientes. Yo solo he jugado 3-4 partidos. Soy bastante malo, lo digo ya. De momento tengo casi todo bloqueado. Aunque el juego sea de dodgeball, en realidad no es de dodgeball. Es simplemente seguir el ritmo con las teclas. Yo manejo el equipo de la derecha. Cada personaje es una letra. A, X, B, Y. Me han dejado piedra. Y la barra. De ahí en medio, arriba. ¿Veis que está la pelota? Ahora mismo está en el campo del enemigo. Si acaba la canción y se queda la pelota ahí, ganan ellos. Nosotros vamos moviendo la pelota. Depende los bits si lo hacemos bien. Es decir, si pulsamos bien las teclas. Yo he avisado que eso es muy malo, ¿vale? Ah, que malo soy, tío. Es decir, meoptra這個. Oigo leその。 Tuto aquí. Simplemente. Ag macam te volumen. Casi mi marido. No, Security. Digamos eso. No SBS de la manera. No, به etilo. No obstacles le d Estolaú, Esas cabezas gigantes que veis son los power up que me lanza también el enemigo Los power up se van recargando, depende de los bits si lo hacemos bien Y hay de diferente, de momento solo tengo desbloqueado dos Acabo la canción y como la bola ha quedado en mi lado, hemos ganado Rango de bronce, veis que se rellena una barra, cuando se rellena del todo, aquí el amigo, el árbitro, nos da un ítem Que yo supongo que eso es lo que va rellenando el códex Select supporter Sigma Nerds Club vs. The Senile Company Darts Balls Descubre O inevitable TIPS SON BOX TIPS AC CLAC X TIPS Cuando salen barrio a la vez es un coñazo tío No hay forma de hacer esto Bien No hay forma de hacer esto No hay forma de hacer esto No hay forma de hacer esto Vale, este me salió mejor que el anterior Bastante mejor Y aquí vamos a desbloquear algo Un nuevo power up Venga, echamos uno más y ya cerramos el gameplay Sigmon Nerds Club vs Totawaki Tengu Dodgeball Dodgeball Y aquí vamos a desbloquear algo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!